¿Qué es la Franquicia de Comida Rápida? ¿Qué es la Franquicia de Comida Rápida? Bienvenido, gracias por venir. Muy contento de estar con ustedes. Se huele, se siente, se vibra democracia aquí. Conozco la historia de ustedes en cuanto a la lucha por la democracia. Y tuve la suerte además de ser congresista en los años 90 cuando nos solicitaron a los dos. A los tres. Sí, pues bueno, ahora nuevamente estamos en el debate de la educación y no se están dando cuenta que las universidades están volviendo a politizar. Por supuesto. Y que las públicas nuevamente se están vendiendo sendero y todas esas ideologías. Y que muchas privadas en realidad son una estafa, ¿no? Son un gran negocio y una gran estafa. Lo que pasa es que aunque parezca mentira, muchas de ellas están con recursos de amparo y nunca tuvieron una resolución de la institución competente para que funcione como universidad. ¿De cuántas más o menos estamos hablando que funcionan con recursos de amparo? Bueno, yo te puedo decir que hay una que tiene más de 70 mil alumnos y está con recursos de amparo. No me digas. Sí, claro. De modo que tú vas al CONAFU, que es la institución que crearon visionariamente Fujimori en el año... Con la 882 le sacaron la vuelta porque esta institución que crea las universidades fue vulnerada... ¿Del CONAFU? ...por el Poder Judicial porque el CONAFU no le dio CONAFU. Y se fueron al Poder Judicial y le dieron un amparo. O sea, no le... la institución que tiene que determinar... Aprobar su proyecto universitario no se lo dio. No se lo dio. O sea, no le aprobó el inicio de funcionamiento. Y ellos se fueron al Poder Judicial y el Poder Judicial... Le dio un amparo y fue que se funcionó. Como el caso del pesquero ese que ustedes le... Ah, igualito. Se fueron al Poder Judicial, le puso un amparo y le permitieron pescar en todo el territorio nacional. Igualito. Eso muestra los abusos que se cometen a veces a través del Poder Judicial. Pero bueno. Entonces el tema de fondo es... ¿Cómo nosotros le podemos garantizar una educación de calidad a los jóvenes? Que es la inmersión más importante de los padres. Eso se llama acreditación. Que es un proceso de evaluación permanente que ya lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, por supuesto Brasil, lo tiene Chile y en Estados Unidos donde estamos desde hace tres años. Bueno, Estados Unidos hace tiempo que lo tiene, ¿no? Pero lo interesante, ahora que San Ignacio está en Estados Unidos, es que todos los años se vienen sin avisar hasta el final del año, conversan hasta con los alumnos, con los profesores, se evalúan todo. Y es la única manera que tú puedas garantizar que ese título que tienes colgado en tu pared de tu casa, que dice a nombre de la nación, realmente tenga respaldo correspondiente. Tú sabes que en el Congreso Constituyente yo propuse, y por supuesto no me lo aceptaron, y patalearon por cierto los colegios profesionales. Yo propuse que primero los colegios profesionales no fueran únicos, ¿no? Y segundo, que los títulos universitarios no se otorgaran a nombre de la nación, sino que se otorgaran a nombre del propio centro de estudio, de la propia universidad. Porque de esa manera, en Estados Unidos, por ejemplo, un abogado se gradúa y se adhiere, o se inscribe en lo que llaman una barra de abogados, que son muchas, en distintos niveles y estados hay barras de abogados. O sea, como clubs, por decirlo, ya, como clubs, por llamarlo de alguna manera no me sale la palabra, asociaciones. Y entonces, claro, hay algunas barras que son más prestigiosas que otras, entonces los alumnos quieren poder formar parte de las barras de mayor prestigio. Y tienen que dar un examen. Pero tienen que dar un examen. Y entonces saben que si su universidad no los preparó bien, entonces no van a poder ser parte de esa barra, por ejemplo, los abogados. Con lo cual, de arriba empiezas a jalar la exigencia y las universidades que no forman bien pierden un pueblo, digamos, pierden postulantes, ¿no? Y fracasan las que no son de ellas. Yo lo que veo, Raúl, en el sistema educativo es que se juega mucho con los sueños y las esperanzas de la gente. Hay universidades por todas partes y el nivel académico es sencillamente desastre, un deplorable, ¿no? Porque no hay, porque no hay, pues, un mecanismo de evaluación. ¿Y el Estado? ¿Por qué es una estafa? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el Estado? Porque los títulos se dan a nombre de la nación, como tú dices. El Estado lo que tiene que dar, el país, el Congreso, la República, tiene que normar una acreditación obligatoria en todos los estamentos de educación en Perú, donde arranca, en los colegios, las instituciones de educación superior y las universidades. Y en Estados Unidos, esos países, te hacen una inspección, una evaluación, te dan un plazo para levantarlas. Si no las levantas, te quitan la licencia. Así es fácil, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la acreditación. Pero no sé si, es decir, podría, el peligro de que lo hagan con ley es que obliguen a todos a adoptar un mismo sistema. Yo me pondría a eso. La idea es que se tengan que acreditar, pero que se acrediten en los círculos que cada una escoja. Así es, así es de que estamos unidos. Porque, veamos, tú, unas universidades como la San Ignacio o otras universidades pueden decir, yo quiero formar un bloque o un sistema de acreditación con estas. Porque queremos escoger con cuáles. Pero la opinión pública sabe cuál es el nivel de esa acreditadora que te está valiendo lo que estás haciendo. Entonces, tú, alumno, sabes que si vas a tal que tiene una acreditación de tercera línea, ¿a qué te estás exponiendo? Claro, por eso digo, que la acreditación no sea por parte del Estado y única para las universidades. En Estados Unidos tú sabes que hay diferentes exigencias de sistemas de acreditación. Pero lo que no se puede permitir que sigan proliferando instituciones de educación superior, que no haya ningún tipo de evaluación de parte del Estado en ninguno de los niveles. Porque lo que estás produciendo son jóvenes que al final no van a ir al mercado laboral a poder desempeñarse nuevamente. Desempeñarse su promesión. Si terminas en la droga o en cualquier cosa. Así es. Entonces, está generando una generación de gente frustrada. Y dos, que en lo que... Chile, por ejemplo, tiene algo sumamente interesante. Todos los años, a fines de noviembre, todos los colegios chilenos, públicos y privados, van a un examen dado por el Estado, a la misma hora y al mismo día. Ese examen le da un puntaje a ese alumno. De acuerdo a ese puntaje, el gobierno chileno le da las ayudas que correspondan. Financia en base a los puntajes que han obtenido cualquier persona que sea. El mismo examen. Ese examen. Y entonces, claro, las universidades se pelean por atraer a esos alumnos que tienen, que han terminado en examen, que han pasado el examen con mejor puntaje porque traen más subsidio del Estado. Pero además, Rafael, hay una cosa que acá es muy importante. ¿El mercado y la competencia funcionan adecuadamente en la educación privada del Perú? Sí, en la medida que no modifiquen las leyes que fueron creadas en su momento, donde le dan la iniciativa a la inversión privada en la educación superior. Porque, por ejemplo, en el caso de Ignacio, si yo no sigo innovando, no sigo desarrollando nuevas carreras, no sigo haciendo alianzas estratégicas de calidad, no cautivo con una excelencia al alumno, el alumno no viene a esa gimnasia, se va a la competencia. Lo que pasa es que en la educación superior, la de bajo nivel, la que te cobran 100 soles o 150, donde a un profesor le pagan 5 o 10 soles la hora. Yo tengo una experiencia que quiero compartir con ustedes. Yo estaba en Moyobamba, y se trabajó un chico en moto, y eso ha sido no más de un año, y me comienza a decir, ¿por qué no usted trae esa gimnasia aquí? Y le digo, pero, ¿usted estudia acá en alguna universidad? Sí, me dice, estamos en tal universidad. Pero, ¿para qué quiere que venga otra? No, me dice el señor de Canseco, es que lo que hay aquí es muy malo. ¿Y cuánto pasa? Creo que me dijo 100 soles. ¿Era un museo privado? No, pública. ¿Privada? Claro. Y le digo, ¿pero tú crees que por 100 soles se puede una canción de calidad? Pero además, si no estás contento, ¿por qué estudias ahí? Se les ahogaron los ojos, se fijaron, es que no tenemos otra alternativa. Fíjate el drama. Sí, claro. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un subsidio del gobierno para la educación superior en las provincias, pero en base a esos tipos de exámenes, que aquellos alumnos que tengan rendimiento adecuado, yo invierto por él porque sé que van a ser ganados. Claro, la inversión es a la persona. El presidente de García tuvo una brillante idea que se llama Colegio Mayor, y lo toco acá porque sé que el próximo año parece que ya le quitan el presupuesto. ¿Qué cosa hizo Colegio Mayor? Al margen de que puede decir si costó mucho o no, poder ser más eficiente, ahí no me meto. Hizo un examen, los mejores alumnos a nivel nacional, y le trajeron a los mil alumnos a Guampanilla, los mejores. Te digo que son extraordinarios. Yo tengo en San Ignacio 15 alumnos becados por San Ignacio de los alumnos de los que salen al Colegio Mayor. No salen a esos chicos, espectaculares. Lo mejor que he visto, estudiosos, dedicados, inteligentes. Si tú le quitas esa iniciativa, esos chicos no tienen... Están perdidos. Están perdidos. Están perdidos. Por supuesto. Entonces, yo creo que ese tipo de proyectos como el Colegio Mayor, más eficiente, mejor organizado, más económico, lo que tú quieras. Pero esa es la idea. Pero anda a mirar a los profesores que están en el Colegio Mayor. Es que el problema del Perú es un problema de recursos humanos. Tú no puedes pretender que un profesor que le pague 5 a 10 soles la hora sea un profesor de calidad. Porque primero, tu autoestima la tienen en el piso, aceptar eso. Y segundo, ¿qué tipo de profesor tienes en el aula? ¿Qué estás formando? Cuando el problema del Perú hoy día, si quieres mantener tu crecimiento 6-7%, el problema es que no estás formando tus cuadros profesionales que el país requiere. Y entonces seguiremos escuchando... Ni para el presente, ni para el futuro. ¡Gravísimo! Así es. Fíjate un drama que se vive hoy día. ¿Cuántos... Toledo y García... Comenzó con Toledo y García terminó la interoceánica. Sabíamos que venía la interoceánica, el Irsa Sur, que viene de Brasil. Se ha demorado 5 o 6 años. Finalmente está lista la carretera. Nos hemos preparado para tener algún tipo de industria complementaria como el Brasil. Nos hemos preparado formando los cuadros de lo que va a suceder con la inversión brasileña en el Perú. ¿No? Han pasado 6 años y no decimos nada. Caracho. Ahora, yo leí hace unos días a Hugo Neira, que es un intelectual que a mí me parece muy respetable. Y él decía que un trabajador noruego gana en un año, Rafael, lo que un trabajador boliviano gana durante toda su vida. Y cuando le dijeron... ¿Y por qué? Por la educación. Porque ahora lo que estamos viviendo es el capitalismo del saber. Del conocimiento. Del conocimiento. Exactamente. De eso se trata todo. Y por eso el gran reto que tienen los países se llama educación. Y por eso en el mundo de hoy ya no se habla de países desarrollados o subdesarrollados, sino de países subdirigidos. Porque es la dirección, el conocimiento y la cultura lo que te garantiza el progreso de un país. Si eso no lo entendemos y no le damos la prioridad que Raúl exige, estamos jodidos. Estamos jodidos. No tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. El presidente Belaúnde, que ustedes dos tuvieron la suerte de tratar igual que yo, decía, fíjate, en esa época, que iban a haber dos tipos de países. Los que saben y los que no saben. Que más adelante... Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Eso es exacto. Los que saben y los que no saben. Y eso tú sabes que él parafraseó bien, decía, la única manera de distribuir riqueza en países en vía de desarrollo como el Perú es la justa y equitativa del conocimiento. Esa es una situación pública de calidad. Por eso, fíjate, perdón, yo me decía, yo digo, yo digo esto, por eso yo me preocupo cuando se convoca gente incompetente para responsabilidades ejecutivas. Porque al que no sabe le pasan trenes por la cabeza. El problema de la ignorancia es lo fundamental que tenemos que solucionar. Vamos a un corte amigos.